Los padres siempre han estado buscando nuevas maneras de entretener o enriquecer a sus niños. De hecho, los primeros años son los más importantes en la vida de un niño a la hora de desarrollar su mente joven. Mi mamá siempre me llevaba a las salas de juegos, o los parques, con los gimnasios que siempre estaban regañando todo el día. No había demasiadas opciones para elegir un buen lugar, pero igualmente fueron los mejores recuerdos de mi infancia. Y como regalo para mi séptimo cumpleaños, mi madre me llevó a la pizzería de Freddy Fazbear. Se supone que es un lugar pequeño y divertido, por lo que puedo recordar, un lugar mágico para los niños y adultos por igual, donde la fantasía y la diversión vienen a la vida, o algo por el estilo. Se veía muy prometedor, y para ser honesto, estaría mintiendo si dijera que no estaba emocionado de ir allí. La pizza era lo que más se esperaba, y no tenía muy buen sabor. Pero uno no iba por la comida. Uno iba a ver a Freddy Fazbear y su pandilla de amigos coloridos, Bonnie el conejito y Chica el poluelo. Foxy, también. Vivía en el Pirate Cove. Ya que recuerdo, los animatronics eran bastante buenos para la época. Tenían el movimiento de todo el cuerpo al cantar en el escenario, e incluso Foxy, que se movían un poco en su pequeño barco pirata. De hecho, recuerdo que después de un par de canciones, Freddy y sus amigos venían del escenario a caminar alrededor, para interactuar con los niños. Nos decían cosas como, ¿cómo está la pizza? Muy buena, ¿verdad? Oh, ¿te estás divirtiendo? Yo sé que sí. Recuerdo que Foxy siempre decía soy yo. Voy por ti, era muy lindo. Para mantener a los niños entretenidos, jugábamos pequeños juegos, como seguir a Freddy, que era simplemente seguir al líder. O búsqueda del tesoro de Foxy, donde los niños se les daría pequeñas baratijas, y Foxy tenía que perseguirlos, como un juego de etiqueta. Recuerdo, que yo había terminado mi rebanada de pizza, y Foxy me preguntó, si podía jugar la búsqueda del tesoro. Mi mamá dijo que estaba bien, así que me levanté, y uno de los trabajadores me dio un pequeño cofre del tesoro, del tamaño de mi mano. En realidad estaba muy emocionado. Foxy era mi favorito. Yo y otros seis niños teníamos pequeños tesoros, y fue entonces cuando Foxy saltó del pirático UF. Él gritó, soy yo. Voy por ti. Fue muy divertido. Miré por encima del hombro y vi a Foxy persiguiendo a los otros niños, y en un momento, incluso casi me atrapa a mí. Foxy era muy rápido. Yo no entendí muy bien qué fue lo paso después, solo sé que mientras yo estaba en el medio del juego, de la búsqueda del tesoro, mi mamá me levantó bruscamente y me llevó rápidamente hacia la salida. Ella dijo cosas como, tenemos que irnos ahora mismo. Y nunca debimos venir aquí. Nunca había escuchado tanta urgencia en su voz antes. Pensé que tal vez era porque algún chico se echó a llorar cuando Foxy lo atrapó. Había gritado muy fuerte y comenzó a sollozar. Recuerdo que un grupo de padres se apresuró. Había todo tipo de conmoción y el ruido, pero yo estaba demasiado ocupado divirtiéndome, como para notar que algo estaba mal. Pero ahora que lo pienso, recuerdo que cuando mi mamá me llevó a través de la salida, vi a Foxy de pie por encima del cuerpo de la niña que había atrapado. Él estaba mirando hacia mí, goteando un líquido carmesí de sus dientes afilados. Y me dijo, soy yo. Voy por ti. Voy por ti. Voy por ti.